Me siento solo aún teniéndote No sé ni cuándo te perdí la fe Sé que todo esto era mentira Pero ya no veo mi alma perdida en tu piel Ya no sé ni cómo te ofrecí mi corazón Mil horas que en ti boté Se perdió el mensaje que estaba dentro de la botella Me lo tomé No era mi vuelo, yo me equivoqué Ese pasaje me tocó perder Y ahora en el suelo no puedo correr Ya no creo nada, nada Conmigo jugabas, dabas Menos de lo que yo de ti esperaba Sigue diciendo que tú me amabas ¿Por qué? ¿Por qué? Pusiste tu sello dentro del pasaporte Si en esa burbuja tú eras la bruja Que nunca su brújula tenía un norte Sabes que te amaba pero te boté Pensaba que tú también pero me equivoqué Me tenías en jaque pero me enroqué Cuando supe que otro tocaba tu piel Cantando canciones que te dediqué Vienes con tu mentira sin techo Yo queriendo caminar derecho Aunque no me sientas satisfecho Por tanto problema y dilema que has hecho De hecho no estoy orgulloso pero saco el pecho Por todos los días de melancolía Sanando la herida que has hecho Ya no eres la misma que yo conocí Pero así pensaba que eras para mí Aceptando errores, problemas, rencores Contándole a todos lo peor de mí Pero aún así pensé que algún día Tu mente abrirías Dejando el orgullo te analizarías Viendo tus falencias Cambiando esa mierda de chip Me siento solo aún teniéndote No sé ni cuándo te perdí la fe Sé que todo esto era mentira Pero ya no veo mi alma perdida en tu piel Ya no sé ni cómo te ofrecí Mi corazón mil horas que en ti boté Se perdió el mensaje que estaba dentro de la botella Me lo tomé No era mi vuelo, yo me equivoqué Ese pasaje me tocó perder Y ahora en el suelo no puedo correr Ya no creo nada, nada Conmigo jugabas, dabas Menos de lo que yo de ti esperaba Sigue diciendo que tú me amabas ¿Por qué? ¿Por qué? Pusiste tu sello dentro del pasaporte Si en esa burbuja tú eras la bruja Que nunca en su brújula tenía un norte Me dijeron que te vieron Con él Que esa sonrisa es la misma de ayer Sé que tus actos me pueden doler Pero tranquila, no pienso volver Soy una semilla que en tu tierra mala Nunca tuvo agua y no pudo crecer Baby Pero ya no importa Tira tus disparos que el blindaje lo soporta Yo te la hago larga porque la vida es muy corta No tenía vista, ahora mi vida te deporta Lejos de aquí Donde tus males no pueden venir Disculpa, no tengo tiempo pa' sufrir Tengo una familia a mi espalda Y un sueño que aún lo tengo que cumplir No, no, ya no te perdono, no hay amor Voy a cerrar el ciclo de tu error Soy el que te aguantaba el mal humor Doy una espina más para tu flor Aunque no estaré presente Tengo que matar el presente Cierra los ojos que aunque tú lo niegues Yo vivo en tu mente